Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen ustedes, tomando un cafetito. Pero he decidido grabar este vídeo por una razón muy sencilla. Estoy recibiendo una gran cantidad de preguntas de ustedes en las que me dicen ¿Hasta dónde va a caer? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está cayendo las bolsas? Mire, como en el vídeo anterior ya les he explicado lo que espero para el SP500, en este me voy a centrar en el DAS Etra y en el IBEX 35. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico del DAS Etra, el índice ha perforado un soporte muy importante. Concretamente me refiero a la zona de los 15.400. Por lo tanto, es probable que hoy o mañana rebote. Pero lo más probable es que siga cayendo y que se dirija a la zona de los 14.850 donde tiene un soporte muy significativo. Vamos a ver el gráfico del IBEX. Si ustedes se fijan en el gráfico del IBEX, ha perforado el soporte de la zona 8.668. Y por lo tanto vamos a considerar como escenario más probable que se dirija a 8.260. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué se está produciendo esta caída? Miren, ustedes saben perfectamente que estamos en el mes de septiembre. Estamos en la segunda quincena de septiembre que es la más bajista. Y ustedes me dicen, pero bueno, si no ha cambiado nada, si los aspectos fundamentales son buenos, si no ha cambiado la política monetaria. Y llevan razón. El crecimiento de los beneficios empresariales en Estados Unidos va a ser muy bueno. A pesar de la reunión del FON, el Banco de la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo no van a poder subir los tipos de interés. Y van a seguir con una política monetaria ultra expansiva. Y entonces me dirán ustedes, bueno, ¿y esto por qué está cayendo? Bueno, está cayendo por una razón muy sencilla. Porque aquellas fuerzas que estaban sujetando al mercado y que traían su origen en esos inversores que estaban vendiendo volatilidad, ahora mismo estos inversores están quietos, están parados, tienen miedo a lo que pueda suceder tras la reunión del FON. Luego, la caída del mercado no se debe a razones fundamentales. Se deben, única y exclusivamente, a que estos inversores particulares ahora mismo han desaparecido del mercado. Y han decidido esperar a entrar al momento en que sepan el resultado de la reunión del FON. Así que nada, fase correctiva. Yo creo que deberían ustedes esperar un nuevo tramo a la baja, tras un rebote, un nuevo tramo a la baja. Y luego ya buscar la entrada. Que pasen buen día. Y tranquilos, que no nos lleve el pánico. Adiós, hasta luego.